Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Como piedra preciosa, como divina joya, valiosa de verdad. Por eso quise cantar En mi casa yo te quiero En mi casa yo te quiero Por eso te quiero Por eso te quiero Desintiendo tu nombre Y viendo te amo Ok, wait for the next song